Seguramente usted está enterado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, abandona ayer su campaña por la presidencia justo antes de las primarias de esta semana en New Hampshire, en las que tenía apenas el 6% de las preferencias, según la encuesta más reciente de CNN, suspende ayer domingo su campaña presidencial republicana, poniendo fin a una candidatura a la Casa Blanca que finalmente no cumple con las expectativas de que emergiera como un serio rival para el expresidente. Comenzó como la gran revelación, la sorpresa, el único casi casi que podría competir contra la popularidad y la fortaleza que mantiene el expresidente Donald Trump. Finalmente quedó incluso por debajo de la ex embajadora ante la ONU. Y bueno, vamos como siempre a la opinión, siempre valiosísima, de nuestro muy admirado y querido colega, quien es corresponsal de TV Azteca en la Unión Americana, don Armando Guzmán, mi querido, o queridísimo Armando, oye, pues, de la expectación a la decepción, el señor DeSantis y ahora la señora Nikki Haley, pues es la única que, pues ya no, ni siquiera está deshojando la margarita, yo creo que, pues, ¿qué va a ser? Y sobre todo, y muy importante, antes de iniciar con tu reflexión siempre interesante, ahora dicen que del lado republicano, con la fortaleza que va a llegar el señor Donald Trump a ser el representante republicano para regresar de nueva cuenta a la Casa Blanca, el señor Joe Biden, perdón, el Partido Demócrata tendrá que escoger incluso a otro candidato, es lo que se empieza a decir, Joe Biden no le da a los demócratas para competir y quedarse en la Casa Blanca con Donald Trump como su contrincante. Adelante, mi querido Armando. Gracias, Oscar Mario, me da un enorme gusto estar contigo. Sí, esto dicen los demócratas, pero te voy a decir, al final de cuentas no pueden hacer mucho, y hay muchos que están frustrados, no solamente porque el presidente tiene aparentemente tantos problemas, sino porque Kamala Harris sería la segunda opción y Kamala Harris no sería elegida para absolutamente nada, porque la gente no tiene confianza en ella y no le gusta a Kamala Harris y le parece que en cuatro años ha hecho muy poco y lo ha hecho mal. Entonces, ese es por un lado. Por el otro, esto de la ilusión de Nikki Haley tratando de llegarle a Donald Trump, en realidad a lo mejor le puede pegar en New Hampshire por la composición de la gente en New Hampshire. Yo escuchaba ayer a mucha gente en New Hampshire hablar exactamente de lo mismo que habla Nikki Haley, porque ella tiene razón al decir, estamos escogiendo entre dos octagenarios que no nos gustan y estamos teniendo la obligación de elegir alguno de ellos cuando lo que debíamos estar haciendo es buscando a alguien en una nueva generación. Obviamente habla de ella misma, ella tiene 51 o 52 años, y entonces ella se ve más como el tipo de líder que necesitaría un país como Estados Unidos en este momento. La gente empieza a repetir eso, pero yo no sé si el impulso que pueda tener New Hampshire va a ser el mismo que va a tener en otros lugares del país. Hay algo más de ahora en adelante, a diferencia de Iowa, de ahora en adelante sí vamos a empezar a ver qué pasa no solamente con los republicanos, sino con los demócratas también. Y hoy en New Hampshire el presidente Biden quiso cambiar las reglas, quiso sacar a New Hampshire de ser el primer estado votando en las elecciones primarias, algo que ha ocurrido desde 1920, y sacó a New Hampshire y puso a Carolina del Sur por delante. Lo que hizo New Hampshire fue tomar venganza de esa acción y sacar a Joe Biden de las boletas de votación. El nombre de Biden no está en las boletas y la gente que quiera votar por él va a tener que escribir el nombre de Biden en cada una de las boletas de elección. Esto requiere de mucho más concentración, de mucho más atención, de mucho más devoción para el candidato, y yo no sé si lo van a hacer. Pero en fin, quedarán New Hampshire y Iowa detrás, y después ya vienen Nevada y el Supermartes, y Carolina del Sur el 3 de febrero. En fin, este tipo de cosas empieza a cambiar y entonces empezará a tomar forma todo esto. Hoy se ve como algo ya muy posible, muy posiblemente la acción final, el tener a los dos octogenarios como candidatos a la presidencia. Las reglas del Partido Demócrata permiten muy poco porque ya empezamos con las primarias. O sea, para reemplazar a Joe Biden debería alguien sacarlo de las primarias que vienen. Y ya no hay tiempo, ya el tiempo se acabó. La única opción que podría haber es que en la convención, en agosto, los demócratas se revelaran y dijeran, no, no queremos a Biden, queremos a alguien más, propusieran a alguien más y la convención sacara a alguien más. Algo que no ha ocurrido en 150, 160 años. Entonces, pero podría ocurrir. Las reglas están ahí para que ocurra. Pero mientras así, seguimos avanzando. Yo, como te digo, esta cuestión de De Santis, De Santis había puesto todo lo que le quedaba en Iowa y aún así se quedó detrás. De Santis, te lo dije desde un principio, lo platicamos aquí, es una copia, una mala copia de Donald Trump. Y la gente prefiere a los originales que a las copias. Entonces, ese tipo de cosas fue lo que fue manteniendo a todo el tiempo detrás a De Santis. Algo que yo creo que a nosotros nos debe afectar, Oscar Mario, es ya estamos viendo lo que va a ser el futuro. Y ya estamos viendo claramente que a lo mejor Joe Biden no consigue una reelección y que el que se reelige es Donald Trump. A Donald Trump ya lo sufrimos cuatro años. Y yo no veo a nadie en México discutiendo absolutamente nada. Hace ocho años en México, durante el gobierno de Peña Nieto, todos decían que Trump se moderaría. Y hasta engolaban la voz diciendo, porque no es lo mismo estar en campaña que estar en la presidencia. De verdad, bueno, no es lo mismo, porque Trump llegó, hizo todo lo que quiso, nos forzó a un nuevo TLC, algo que los negociadores de Trump diseñaron mucho más favorable a Estados Unidos. Y los mexicanos nos tuvimos que tragar el insulto del muro, la expulsión de migrantes mexicanos, la obligación de retener a migrantes de otros países en territorio mexicano, y hasta la humillación de ver a las familias de inmigrantes ser separadas en la frontera. Y ahora nadie está hablando de eso. Y déjame decirte, en Estados Unidos todo el mundo está hablando de México, porque los dos temas principales del lado republicano son el fentanilo y la inmigración. Y eso lleva pegado el nombre de México junto. Entonces, no estamos viendo las dos circunstancias en la misma categoría. Y yo entiendo que las candidatas tengan que ganar primero la presidencia, pero no hay un diálogo nacional en México acerca de qué es lo que podría pasar cuando Donald Trump llegue otra vez a la presidencia. Y eso me parece muy grave. Oye, Armando, ¿quién podrá sustituir a Joe Biden? Kamala Harris pues ni cuenta, ¿no? Pero ¿quién podrá tomar el lugar de Joe Biden para competir contra Donald Trump? Porque la elección es el próximo mes de noviembre. Joe Biden pues no tiene visos de que se vaya a retirar de este proceso para su reelección. Y por otro lado, pues el tiempo está encima. Bueno, el tiempo está encima y ya no hay tiempo. O sea, las cuestiones tienen que ser. Cada uno de los estados tiene su propia regla. En Estados Unidos las elecciones no son manejadas por un instituto nacional electoral o por un IFE o por cuestiones así. En Estados Unidos cada estado tiene su propio colegio electoral, sus propias reglas. Cada regla es distinta. Por eso cada uno tiene distintas formas de ver las primarias. Y en las primarias son para escoger entre varios candidatos al que finalmente es el abanderado del partido que estén hablando. Otra cosa que deben saber los mexicanos. Los partidos en Estados Unidos no son como los partidos mexicanos. Aquí los partidos no tienen fuerza. Aquí los partidos no deciden quién va a ser el candidato, cómo va a ser, cómo van a gastar, en qué van a gastar. Aquí cada candidato lo hace. Entonces, una vez que te he dicho eso, cada estado con sus reglas no permite ya que haya un cambio de Joe Biden. O sea, Joe Biden es el candidato demócrata hasta ahora y es muy difícil que solamente lo cambien en la convención. No hay otra forma de hacerlo. Simple y sencillamente los estados no admiten ya ningún otro nombre para que se pudiera poner. O sea, ¿legalmente ya no puede subir a otro? Legalmente ya no puede subir a nadie. Porque ya estamos en el tiempo. Ya estamos votando en las elecciones. Ya estamos en las elecciones primarias. Desde Iowa la semana pasada, mañana es New Hampshire, después viene Nevada, después viene Carolina del Sur, después viene el Supermartes, el 4 de marzo. Son tres estados los que están votando en el Supermartes. Ya no hay tiempo. Se acabó. Si hubiera tiempo dirías, bueno, sí, mira, está Fulanito y Pepito y Toñito y Catita y Lucía y todos ellos pueden ser candidatos. No, ya no hay. Se acabó. No hay tiempo. La única forma es llegar a la convención, que los convencionistas digan, los demócratas digan, este señor no va a ningún lado, este pobrecito viejito, hay que sentarlo en un lugar y hay que traer a un joven como el gobernador de California o el de Michigan o la de Michigan o el de New Jersey o el de Illinois, que son los más, los punteros en el partido demócrata que podrían ser, pero que hasta hoy se han disciplinado y han dicho, esta boca no es mía, yo lo único que hago es respaldar a Biden porque Biden es el candidato demócrata. Entonces ahí estamos. Pero también, Armando, aunque Joe Biden le lleva solo tres o cuatro años de diferencia, por eso a la parte final de esta charla con don Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca en la Unión Americana, pues ya se baja de la contienda por la candidatura republicana, quien llegó muy fuerte y se desinfló, el señor DeSantis, gobernador de Florida, y solo queda esta mujer prudente, elegante, pero que pues tampoco llegó a competir ni a desbancar a Donald Trump como probable candidata por el partido republicano. Y entonces, pues ahora la mirada está en el señor Joe Biden, quien aunque es solo tres o cuatro años mayor que Donald Trump, pues parece el papá de Donald Trump, mi querido Armando. Así es de él. Te voy a decir, él siempre se ha visto mayor, yo lo conozco durante muchos años, y siempre lo he visto, lo he visto que parece más viejo de lo que es. Así ha sido el senador Joe Biden, y el vicepresidente, y ahora el presidente. Ahora, la cuestión es que ya no hay ninguna salida. Mira, estaba checando el número de, le dicen filing deadlines, el tipo de inscripción que puedes tener de candidatos en las primarias, en las elecciones primarias. Más de la mitad de estos plazos se han terminado y ya más de la mitad de los estados no pueden cambiar nada. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, y esto me lo recordaban aquí en este momento, hay una cuestión que debes tomar en cuenta cuando hablas de elecciones en Estados Unidos, y es la cuestión racial. En este caso, Joe Biden puso a Kamala Harris porque Kamala Harris le traería el voto de los afroamericanos y particularmente el voto de las mujeres afroamericanas. Hizo lo mismo poniendo jueces en la Corte Suprema y jueces en las Cortes Superiores en las que coqueteó otra vez con el voto afroamericano porque es un voto que necesitan los demócratas para ganar. Si tú quitaras a Joe Biden, Kamala Harris tendría que ser la heredera de esa candidatura y Kamala Harris sería hecha añicos, polvo por Donald Trump. Si tú cambiaras a Kamala Harris y pusieras a un hombre blanco como el gobernador de California o como los otros gobernadores que te he descrito, o incluso a una mujer blanca como la gobernadora de Michigan, lo que crearía sería un caos y una revolución dentro del Partido Demócrata y la decepción de millones de afroamericanos y de mucha otra gente que creería en ese momento que no está siendo justo desde el punto de vista racial. Entonces, esta es una característica estadounidense que no puedes poner en otros lados, pero que tiene muchísimo que ver en cuanto a la selección de candidatos y quiénes son los candidatos en este momento. Yo no le veo ninguna vuelta. Es Trump contra Biden. Y también algo que te debo decir es yo siempre te he dicho que yo siempre le apuesto a Trump y Trump ha tenido, yo he tenido confianza en que él va a ganar, no porque lo quiera ganar, no porque yo simpatice con él, no porque esté de acuerdo con él, sino simple y sencillamente por cómo veo las cosas. Es una carrera de caballos. Yo simplemente estoy diciendo el caballo que creo que va a ganar. Ahora, cuando tienes a dos caballos, como Biden y como Trump, las cosas podrían cambiarse y todas las cuestiones de las que se está hablando en Estados Unidos podrían hacer que la gente se pase del lado de Biden cuando vean a Donald Trump como seria posibilidad. Donald Trump no tiene más del 30 o 40% de la población general y eso no ha cambiado. Entonces, las esperanzas de los demócratas de que Biden vuelva a ganar son muchas. Y yo siempre te he dicho que esa es la posibilidad y que el único problema que yo veo con todo eso es que Biden gane por poco y que al final Donald Trump no acepte esa derrota, vuelva a gritar que le quitaron la elección y se convierta esto en un enfrentamiento entre gente en Estados Unidos. Eso podría pasar y ese es un problema que es bastante serio como para considerar... Armando, y la otra, que Trump arrase, que arrase en la elección. No, 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 no. O sea, sí en las primarias, sí en el lado republicano. Pero no en la elección presidencial, dices tú, ¿no? No, no en la elección presidencial. O sea, ¿tú todavía le das chance a Joe Biden para reelegirse como presidente? Sí, sí, se la doy y se la doy. Los demócratas son otro partido muy fuerte. No es solamente el partido. Ve la composición del Congreso. La composición del Congreso es 50 y 50. Es increíble. En el Senado tienes 50 contra 50 de 100 senadores. 51 senadores demócratas, 49 republicanos. Es casi 50 y 50. En la Cámara de Representantes tienes 220 contra 215. Entonces, 212 contra 215. Entonces, ese tipo de cosas. El país está partido a la mitad, Oscar Mario. Y eso se aplica también a las elecciones. Entonces, el hecho de que al final alguien gane, te voy a decir, hay 22 estados que son republicanos, 16 que son demócratas, y hay 24, hay 14 estados más que son independientes y que pueden ir de un lado al otro. O sea, no le pongas la atención ni a Florida, ni a California, o a Texas. Texas y Florida sabemos que van a ser republicanos. California y Nueva York van a ser demócratas. No le pongas la atención a eso. Ponle atención a Wisconsin, a Nevada, a Arizona, a Pensilvania, a los estados que pueden ir de un lado o del otro. Ahí es en donde va a estar la pelea y ahí es en donde van a tener que ver estas cuestiones. Una, por el lado republicano, es la cuestión del fentanilo y la cuestión de inmigración, que tiene México escrito por todas partes. Y aquí en las campañas estás oyendo de México para arriba y para abajo. Todo el mundo habla de México. Los que saben y los que no saben. Y del otro lado de los demócratas es la cuestión del aborto. Y ellos creen que con esta cuestión del aborto van a contrarrestar toda la cuestión republicana. Vamos a ver, pero ahí es en donde estamos hoy. Oye, ¿por qué no se anima Joe Biden a sustituir a Kamala Harris y si puede hacerlo ilegalmente, si queda finalmente como candidato, como dices, pues va a ser el que compita contra Donald Trump? Porque lo que ocurre es que si tú quitas a Kamala Harris, toda la comunidad afroamericana pegaría el grito. Entonces esto... Aunque sea pésima como vicepresidenta. Claro. O sea, tú no puedes quitar a alguien que está puesto ahí. Y esto ha sido una discusión desde el año pasado. El mismo presidente se negó a hacerlo. Y me dice gente que está muy cerca de él que lo que pasa es que el presidente lo vio como un gesto de debilidad. Cuando todo el mundo le decía quita a Kamala y pon a alguien más, él dijo que esta sería una seña de debilidad y eso iría en contra de nosotros más que favorecernos. Y es cierto, si tú quitas a Kamala, vas a quitar la esperanza de mucha gente de verse que se ve como Kamala Harris, muchos afroamericanos, mucha gente de ascendencia hindú, etc. Y eso le va a hacer mucho daño al Partido Demócrata. No pueden quitar a Kamala Harris. Están casados con esa mancuerna. Tiene que ser Harris y Biden contra Trump y vete a saber quién más. Oye. Podría ser Nicky Haley. Te preguntan. Podría ser Nicky Haley. Se ha dicho mucho, pero alguien sabe si Joe Biden tiene buena salud para quedarse cinco años más en el poder. De acuerdo con los partes médicos, él está saludable y él está bien. Ha tenido algunos problemas con cáncer de la piel, etc. Y tiene algunos, toma medicamentos propios para su edad. Pero, y comete errores muy fuertes delante de la gente. Pero el otro día, también Donald Trump estuvo confundiendo a Nicky Haley con Nancy Pelosi, que era la presidenta de la Cámara de Representantes. Sí, no. Tanto que en un discurso estuvo diciendo que Nicky Haley le había mandado a las fuerzas de seguridad del Congreso para detenerlo. O sea, una serie de cosas que tú dices, este pobre hombre también se le va, pero fuertísimo. O sea, estamos ante una situación verdaderamente desesperada en la que estamos viendo a dos candidatos que tienen a mucha gente muy preocupada son dos octogenarios a los que el 77% de la gente de Estados Unidos no quiere. ¿Y entonces? Entonces vamos a ir con Biden y con Trump al final a ver qué es lo que pasa. Oye, pero... Lo único que... Sí. Perdóname, lo único que podría alterar esto, Oscar Mario, y esto lo digo con muchísimo respeto, con muchísima precaución sin que mis palabras por favor se tomen de ninguna manera. Si algo le ocurriera al presidente Biden en su salud, que obviamente es de desear que eso no ocurra y que siga saludable y que siga muy bien, pero si algo ocurriera con su salud que fuera un cambio, eso eso moderaría las cosas, pero en ese momento te digo, Kamala Harris demandaría ser ella porque a ella en realidad y en justicia le tocaría. Sería catastrófico Kamala Harris como presidenta, ¿no? Y entonces llegamos a una elección con Kamala Harris contra Donald Trump y entonces sí, Donald Trump le haría polvo. Bueno, tu pronóstico, mi querido Armando. Mi pronóstico es que vamos a tener una elección muy competida, que vamos a seguir hablando en Estados Unidos en forma muy ligera y llena de estereotipos acerca de México, del fentanilo y de inmigración. Algo que te debo decir es que los Estados Unidos y Biden deben estar muy agradecidos con México por lo que México ha hecho para quitarle la crisis migratoria. Toda esta crisis con miles de gentes se ha reducido muchísimo por el trabajo que está haciendo México. Entonces, Biden tiene deuda con México, esto se lo tenemos que recordar, pero al final de cuentas lo que va a ocurrir si ganara Donald Trump es que tendríamos un problema muy serio en México, ya lo vimos cuatro años y el proyecto de Trump viene muy fuerte y otra vez en el frente, en el blanco principal sigue siendo nuestro país. Armando Guzmán, abrazo con todo afecto y enorme gratitud. Gracias Armando. Hombre, un abrazo igual, que estés muy bien Oscar Mario. Gracias.